El calor de la noche Se clava como una taga en un callejón Los ruidos, la gente y el humo Regatean a mi corazón Bocatas de jamón y queso Turro, Mabel, helado de bombón El partido vale mal en peor Los rusos atacan con orden Los nuestros buscan una ocasión La lucha es enconada Los goles caen de dos en dos Mario chuta y falla Falla y chuta y vuelve a fallar Las gradas se agitan como el mar Nadie supo que estábamos frente Al gran Mario Alberto Kempe Que esa noche tan solo sintió Por una vez Nostalgia de baby El calor de la noche 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 ¿Qué lejos queda ahora aquella noche del 76? Copas, recopas, pichichis, mundiales y balones dentro de la red. El tiempo nos ha enseñado a recordarte con amor. Por siempre, Mario Gentes matador. Nadie supo que estábamos frente al gran Mario Alberto Kempe, que esa noche tan solo sintió por una vez. Nostalgia de Belgrin. 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 ¡Gracias por ver el video!